¡Aquí estoy con estos chicos! ¿Qué pasa? Que no saben ni quién soy, es que no saben ni quién soy. Dicen que soy famoso, pero nada, todo mentira. Mira las rodilleras que pone Rafa. ¡Uuuh, sendita! ¡Para empezar! No, es que la llevo para barro, ya la había puesto para barro. Sí. Muy chulo, muy chulo. ¡Bulls, entrégalo todo en la pista esta de dar! ¡Uuuh, uuuh, uuuh! ¡Gurva, curva! ¡Hola, hola! ¡Nan curra un paco o huy, ché! ¡Nan curra un paco o huy, ché! ¡Sí! ¿Cómo vas con la GPS? ¿Bien, Luis? ¿Te aclaras? No miras, ¿no? Agarra, pues, que agarre. ¡Que va a salir mi cámara! ¡Qué bonito! ¡Uuuh, uuuh, uuuh! ¿Está fácil? ¡Joder! ¡Joder, joder! ¡Uuuh, uuuh! ¡Uuuh, uuuh! Nos vamos a embarrar aquí todos. ¡Quieto! ¡Qué se indica! ¡Bien, cuidado que estamos parados! ¡Falta el botón de ayuda! ¡Falta el botón de ayuda! ¡Falta el botón de ayuda! ¡Muy bien, muy bonita! ¡Muy bonita! ¡Uuuh, uuh, uuuh! ¡Uuuh, uuuh! ¡Uuuh, uuuh! ¡Cendita, cendita! ¡Uuuh, uuuh! Ah, hostia Tira, Ruiz, tira Hostia, hostia, hostia ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Que si la ha hecho? Ah, bueno ¿Entra o no entro? ¿Entra o entro? ¿Entra, entra? ¿Si, que entran justo así? es muy bonito todo de Miguel de la cuadra Salcedo, o no se acuerda nadie, igual ya no lo habéis visto vosotros Pondelgosos, Serra Cavada, super guay, pero cazar y guarro, aquí vienen a follar Se da por la derecha eh, nos hemos equivocado todas, asfalto, asfalto, subiendo a las antenas yo preguntándome por qué escribían aquí oro, y es ojo, está escrito al revés, inútil Tengo hambre, almorzando en el bar Las Antenas, ¿cómo se llaman estas antenas, Rafa? Bar Las Antenas, ¿qué es? Las Antenas Losa, las Antenas de Llosa Y da miedo, da miedo, da miedo Arrghhhhhhhhhhhhh Yep Tiro recto, pero ¿salto o me dejo caer? Los que han abierto por otro lado, han abierto por aquí Coño, ¿cómo se va? Coño, 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 coño Senda, Desmoles y La Creu Mira si está ahí la marca del PR El PR, P de peatón Hostia, qué cabrón, tío Puentecita Que la línea recta es la más corta entre dos puntos Ya han bajado por ahí, no sé por qué Es que era ahí a la izquierda, nos hemos metido por otro lado ¡No! ¡He podido! ¡Ambos para todos! ¡Y todos para uno! Barranco del Salazar Sendita con flow ¡Qué bonito! México, México Casa de Tena Vean que bien, aquí han puesto para que no pase ¡Muy bien! Tronco cortado Tronco cortado ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Aquí pondré... Pico del Águila trinchera Hombre, nano, la edad, la edad, la edad, nano, mira la edad tú, si sabe hacer cosas. Ya no, esto ha bajado huevos. Nos vamos a bajar otra vez al río. Nos vamos a bajar otra vez al río. Los salines de Manuel. Ascenda 2 No, para que no pasen coches Porque Motos puede ser Bucólico, bucólico Bucólico Se acabó la senda La senda 2 De Salines Fontamarca Ayuntamiento de Manuel Rumbo de colisión Variando rumbos La Fontamarca Vamos para allá Limonium Tererroch Mirad de donde viene De la manguera roja Aquella, no, de Mercadona A ver, que sale por la derecha Tiene preferencia Ahora sí que he puesto el turbo Ahora no has puesto el turbo Zona videovigilada Toma ya Atenciónera No, pero estas son llevaderas No, pero estas son llevaderas No, pero estas son llevaderas Yo voy a hacer como sirvía la trampa Bucólico, bucólico Bucólico, bucólico Sí, señor Parece gilet Parece gilet Esto lo han abierto A puro huevín A puro huevín Lo han abierto esto Uy, pero la gente ahí muy bajo ¿Qué pasa? ¿Hostia? No, sí Se ha caído ¿Estás bien, Luis? Sí, está bien Se ha bajado todo Para que no me ganen Esta senda es muy bonita Lo que pasa es que está poco Aún se está poco rodada Es que si lo cortas bajo Te jode la cadena ¿Me puede bajar? Bueno, lo bajaremos así Rarito Qué bonito tú Sí, parece un bike park Esto Flow, flow Flow Cuidado 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 Qué susto me he pegado El esfuerzo que has sometido al Wolf No te va a ir en un mes, nano A Higuera Sí, sí Esto era el antiguo puerto de cárcel Esto era el antiguo puerto de cárcel Esto sería la carretera nacional antes Madre mía Cuidado ahí la entrada Es por ahí Es por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Está donde toca Por ahí, por ahí Por ahí, por ahí ¡Gracias! Como no hay nadie que se atreva a decirlo, porque no hay nadie que tenga narices de decirle nada a Rafa, te lo voy a decir yo. Hasta la ruta de puta madre, Rafa. Y al final hemos encontrado el flow perdido. ¡Claro que sí! ¡Ey! 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 El primero para empezar. ¡Joder! Me planteaba una época que era al revés. Bueno, bueno. ¿Ya? Podéis probarlo porque vamos a hacer aquí una cata. ¡Ey! 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 ¡Ey!